Hola, bienvenidos amigos del canal. La receta que os traigo hoy suelo prepararla todos los años, más o menos en estas fechas. Porque después la congelo y es uno de los aperitivos que no me fallan en la mesa de Navidad, tanto de Nochebuena como de Nochevieja. Vamos a realizar unos deliciosos mejillones rellenos. ¿Queréis saber cómo se hace? Acompañadme. Vamos a necesitar un kilo de mejillones con su cáscara. Podemos cocerlo o con vino blanco y una hojita de laurel y perejil, o podemos cocerlos también al vapor. Otros ingredientes. Verduritas. Una cebolla, unos tres dientes de ajo, un pimiento verde, un tomate, aceite de oliva virgen extra y por último sal. En una sartén. Vamos a comenzar haciendo el sofrito. Añadimos aceite de oliva. Con el aceite caliente añadimos los dientes de ajo. Añadimos sal. Y dejamos que la verdura se poche. Mientras tanto vamos a ir picando los mejillones finitos. Una vez la verdura tierna, incorporamos los mejillones picados. Sofreímos un par de minutos y ya tendríamos listo nuestro relleno. Estos son los ingredientes para hacer una rica bechamel. Vamos a necesitar leche, harina, media cebolla, una hojita de laurel, un clavo de olor, aceite de oliva, sal y por último pimienta negra. En primer lugar vamos a aromatizar nuestra leche. En un cazo añadimos la leche. Incorporamos la media cebolla junto con el clavo de olor pinchado. Y la hojita de laurel. Vamos a hervir la leche. Ha roto a hervir, apagamos el fuego y reservamos. En otra olla incorporamos el aceite de oliva. Y con el aceite caliente añadimos la harina. Rehogamos durante dos minutos sin parar de mover. Apartamos del fuego pasado el tiempo. Y añadimos la leche infusionada de golpe. Removemos. Y lo volvemos a llevar al fuego. Lo vamos a tener aquí durante unos tres minutos. A continuación vamos a agregarle a la bechamel el relleno de verduras y mejillones. Cocinamos el conjunto a fuego bajo unos cinco minutos. Removiendo de vez en cuando. Tenemos nuestro relleno listo. Lo he probado y no le falta de nada. Tiene un sabor espectacular. Apartamos del fuego y dejamos enfriar. Tenemos la masa fría. Vamos a pasar a darle la forma. Vamos a hacer dos tipos de presentación. Una utilizando la balba de los mejillones. Y otra vamos a darle forma de croqueta. Vais a ver. Cogemos una pequeña porción de masa. Y vamos rellenando la cáscara del mejillón. Apretamos un poco. Y ya lo tendríamos. Y ya lo tendríamos. Y ahora vamos a darle la forma típica de las croquetas. Así. Las vamos a ir pasando por harina. Huevo batido. Y pan rallado. Y pan rallado. Aquí tenemos todas las croquetas que nos han salido. Como os dije. Ahora después voy a pasar a congelarlas. Pero aquí tengo tres. Como muestra. Para que veáis como quedan. Aquí tengo una sartén con aceite caliente. Así es como nos han quedado. Vamos a abrir una. Y vamos a probar. Es rica. Deliciosa. Muy crujiente por fuera. Súper cremosa. Y con un sabor a mejillón. Espectacular. Aquí tenéis una idea para estas navidades. Espero que os haya gustado. Hasta muy pronto.